¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar a mostrarles algunos de los ejercicios que ustedes deben realizar en sus casas. El primero es Abdominal Simpsons. Continuaremos con el siguiente ejercicio que es el salto en X. Chicos, el siguiente ejercicio es plancha alta con elevación frontal de brazos. Ahora ejecutamos el proceso. Ahora mostraremos el siguiente ejercicio, que es la subida básica de Step. Los profesores se encargarán de realizarlo de forma lenta y luego van a ir progresando su intensidad. Bueno, y este es el último ejercicio a realizar, que es el ejercicio de sentadilla. Chicos, todos los ejercicios deben ejecutarlos durante un minuto, la mayor cantidad de repeticiones que puedan realizar. Recuerden que serán evaluados a vuelta de este pequeño receso por esta pandemia mundial conocida como coronavirus. Lucha con Aftermath Adelante Éxito Éxito